Bueno, el tema que vamos a tratar en esta mañana, es decir, la meditación que vamos a hacer entre todos, va a tener una reflexión final. Y, bueno, les voy avisando que no va a ser muy extensa, todo lo contrario, me voy a tratar de circunscribir solamente a la Palabra de Dios o al Espíritu de profecía, que es lo mismo, para que lleguemos a una conclusión final para este tiempo. Bueno, ¿sobre qué tema vamos a meditar? Vamos a meditar sobre las personas que acompañaron a Jesús en el juicio que ataña a toda la humanidad, como así también en la aplicación de la sentencia. Por eso, el título que le puse a la meditación es Cristo y Barrabás, y luego una pausa, Jesús y los dos ladrones. Y después vamos a ver por qué uso la palabra Cristo y luego la palabra Jesús. En la Biblia, ¿aparecen los nombres de todos los que estuvieron con Cristo? Le hago una pregunta, me van a decir que no. Un ejemplo de ello sería el joven rico. Es decir, la historia lo conocemos todos por el joven rico, una persona que prefirió las riquezas en lugar de Jesús. O también el centurión que pidió un milagro para su siervo y Dios se lo concedió. Y también tenemos otra historia como la del ciego que después de muchos años con Jesús comenzó a ver. Sabemos que todas estas personas que tuvieron con Jesús y muchas otras más que las cuales tampoco conocemos sus nombres, hay una enseñanza espiritual que es personal para cada uno de nosotros. Es decir, vemos en el joven rico el peligro de las riquezas que pueden traer hacia nuestra persona, es decir, que nos pueden separar de Cristo. Vemos la fe del centurión, es decir, la fe que debemos tener ante las necesidades que se presentan en este mundo, de confiar en Dios, que Dios va a suplir aquello que nosotros no podemos hacer. También podemos ver en aquel que estaba, digamos, ciego y que hasta que no conoció a Cristo no pudo ver. Y eso es una, digamos, una enseñanza que nos llega a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo obrando nuestros corazones le saca provecho a cada una de ellas para nuestro bien y en forma personal, es decir, no es para todos, sino en diversas circunstancias y para cada momento va obrando de acuerdo a esas experiencias de personas que participaron junto a la vida de Cristo. Sin embargo, aparece el nombre de una persona que todo el mundo conoce, Barrabás. Es decir, no hay ninguna enseñanza espiritual al respecto. Sin embargo, aparece el nombre de Barrabás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a Mateo 27, 16. Capítulo 27, versículo 16, podemos leer lo siguiente. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Qué es lo que llama la atención en esa expresión? La palabra famoso, exactamente. Busqué en un diccionario que se podía entender por famoso, dice persona de renombre. Quiere decir que esta persona era renombrada en Israel, era conocida. El joven rico sería conocido por unos pocos. Es decir, el centurión por aquellos que estaban en el ejército romano, el ciego por los padres y así muchos otros más. Sin embargo, acá Dios destaca lo siguiente. Barrabás era famoso. ¿Y qué pensamos en este momento cuando una persona, decimos, es famosa? Es decir, lo primero que se nos ocurre es qué hace, qué piensa, a dónde quiere ir, qué quiere hacer. Es decir, está ejerciendo continuamente una influencia sobre el resto. Era famoso. Sin embargo, acá la palabra de Dios no aclara qué influencia estaba ejerciendo. Pero juntos vamos a llegar a una conclusión. Es decir, toda persona famosa, de alguna u otra forma, llega a las personas. Por eso muchas veces esas personas son seguidas, son escuchadas y seguidas. ¿Era el único famoso en ese tiempo? Busquemos Hechos 5, 36 y 37. Vamos a ir llevando el tema solamente por medio de la palabra de Dios para que no genera confusión. Es decir, que no hagamos conjeturas propias, sino que la palabra de Dios se explique a sí misma. Hechos 5, 36 y 37 dice, Porque antes de estos días se levantó teudas diciendo que era alguien. Es decir, era alguien. Para la sociedad era importante. A este se unió un número como de 400 hombres. Es decir, ejercía mucha influencia. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Ustedes recuerdan a Teudas o a, digamos, a Judas del Galileo? Para nada. Sin embargo, la palabra de Dios lo registra. Es decir, ejercieron influencia y sobre mucha gente en ese tiempo. Pero, indudablemente, no algo positivo para la obra de Dios. Y qué pasa, qué es lo que dice Gamaliel en Hebreos, en Hechos 5, 38, perdón. Y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra, es de los hombres, se desvanecerán. Y eso es lo que ocurrió con Teudas y Judas el Galileo. Su obra se desvaneció y ni siquiera sabemos o tenemos idea de lo que ellos, digamos, no que quisieron, sino qué propósito tuvieron. ¿Por qué se habla de Barrabás hasta el día de hoy? Es decir, no solo en la iglesia se habla de Barrabás. El cine lo ha hecho conocer hasta a nivel mundial, digamos. Recuerdo cuando era chico y yo todavía no concurría a ninguna iglesia. Así cuando se mencionaba a Jesús, también se mencionaba a Barrabás. Un personaje que de él se sabe poco a través de la palabra. Pero que, sin embargo, hasta el día de hoy sigue ejerciendo su nombre, digamos, como un llamado, como una alerta para que las personas que lo escuchen alguna influencia ejerza sobre todos. A diferencia de quién? De Teudas y de Judas el Galileo, su nombre todavía se escucha al día de hoy. Es uno de los pocos. Pero qué es lo que podemos leer en el espíritu de profecía que nos aclare respecto al tema. Y esto debemos tener en cuenta. El espíritu de profecía surge luego de 1844. Es decir, es un mensaje que debía ser conocido para el fin de los tiempos. No era para antes. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Hablando al respecto de Barrabás, dice, Por ese entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Ese hombre había aseverado ser el Mesías. Yo la primera vez que lo escuché cuando dije, así que había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Es decir, planteaba un Mesías que iba a traer bienestar a ese mundo que estaba en un momento de oscuridad. Sabemos que estaba en un momento de oscuridad espiritual. Pero que sin embargo él iba a traer, traía esperanza a su mensaje. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por medio del hurto y el robo. Es decir, no es que era un ladrón tal como lo conocemos ahora a un ladrón, la palabra ladrón. Es decir, justificándose en la obra que él estaba haciendo, decía que tenía acceso a todos los bienes materiales que él podía acceder. Había hecho, y esto es lo que más me sorprende, había hecho cosas maravillosas a través de los agentes satánicos. Es decir, su obra no era una obra personal, sino que Satanás por medio de él estaba ejerciendo un fin, un objetivo, un propósito que estaba llevando a cabo. Dice, había conquistado a secuaces de entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Sabemos que los fariseos, hermanos, ¿qué pretendían? Un cambio en la sociedad. Y esta persona encajaba justo en los planes de los fariseos. Y acá, cuando uno, digamos, se desenvuelve en la vida, hace ciertos actos, no todos lo evalúan de la misma manera, sino que de acuerdo a su jurisdicción, emiten una opinión al respecto, o bien ejercen una autoridad sobre lo mismo. Yo acá puse, para la ley romana, era un sedicioso violento, que se oponía a la autoridad del César, ya que pretendía un orden diferente. En este caso, la muerte era con la cruz. Vamos a buscar, y afirmando por medio de la palabra lo que he dicho, en Marcos 15, del 6 al 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Marcos 15, del 6 al 7? Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, es decir, era una persona que generaba motines en la sociedad, que había cometido homicidio en una revuelta. Era un hombre que había llegado a un extremo de ser homicida, por la causa que le estaba llevando adelante. ¿Y quién lo estaba juzgando? Y esto es lo que, por eso puse, para los ojos de Roma, que era un sedicioso violento, y merecía la muerte porque se oponía al César, que era la autoridad del Imperio Romano. Y aquel que se oponía a la autoridad del César, vemos en la historia, que la única condenación que cabía era la cruz. Por eso, para Barrabás le estaba esperando la condenación en la cruz. Y acá pasamos al segundo paso. Esto era para el emperador romano. A los ojos de los hebreos, pretendía, ¿qué hermano? Ser en Mesías, esperado. Busquemos Daniel 9.25. En Daniel 9.25, ¿qué nos dice Dios por medio del profeta Daniel? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempo augustioso. Es decir, acá vemos que Barrabás, y esto es para seguir teniendo en cuenta en la conclusión final, es decir, se basaba en la palabra de Dios. No era un Mesías improvisado, sino que Él, conforme a la palabra, estaba llevando a cabo los planes conforme a lo que los fariseos explicaban. Pero acá lo que en definitiva vale, esto era para los ojos de Roma, para los ojos de los hebreos, pero para los ojos de Dios, ¿qué era, hermano? Ladrón. Busquemos Juan 18.40. Juan 18.40, podemos leer lo siguiente. Entonces todos dieron voces, de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Es decir, yo hubiera puesto la palabra homicida, pero para Dios era ladrón. Es decir, vemos a través del estudio de la palabra, hechos que nos vienen a la mente, Cristo en ningún momento le dijo, tú estás condenado por este pecado. Pero acá en Juan, lo que Dios está destacando, que si los hebreos veían un Mesías, estaban confundidos, porque Él, para los ojos de Dios, era ladrón. Es decir, Dios no le dice que era homicida, y por eso merecía la cruz. De ninguna manera, porque Dios desea la salvación del pecador. Sino que para entendimiento de los hebreos, Dios, vuelvo a repetir, le decía, era ladrón. ¿Por qué le decía estas palabras? Cuando alguien procura sacar beneficio de las cosas espirituales, para Dios es ladrón. Una palabra fuerte decirla, pero uno tiene que decirlo, porque está escrito en la palabra. Es decir, cuando uno deja de mirar a Cristo y no se llena de abnegación ni de amor al prójimo, ese corazón se llena de codicia. Es decir, aquella persona, Barrabás, diciendo ser el Mesías, su corazón se volvió codicios. Y por eso, dice la hermana Guay, al respecto sobrejuda, que nos ayuda a entender un poco más. A menudo, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de ese escaso fondo. Pero la vista de Dios era un ladrón. Y está hablando de jugas. Es decir, la palabra ladrón Dios la usa no para aquellos que roban, sino cuando una persona se vale de lo que es religioso para beneficio personal. Y Barrabás lo estaba haciendo. Tal era la situación de aquel falso Mesías. Llegado el momento de la sentencia, Pilatos, por temor a una rebelión, dio a escoger a los religiosos entre Cristo y Barrabás. ¿Y qué escogieron esto? Escogieron, sabemos, a Barrabás. Vamos a Mateo 27, 20. En lo posible he tratado de no hacer mucha opinión al respecto para que sea la palabra de Dios la que hable. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y este versículo también quiero que lo guarden en sus mentes. Los principales sacerdotes persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y fue así como rechazaron a Cristo, al Hijo de Dios, aquella multitud. ¿Por qué, digamos, los fariseos prefirieron a Barrabás? ¿Estaban identificados con él? Busquemos Mateo 23, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, ¿qué dice el mismo Jesús? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. A los ojos de los hombres tenían apariencia de piedad, pero lucraban con las cosas de Dios. Por eso Barrabás lo menciona con esa palabra. A veces esa palabra ofende más que decir homicida, pero lamentablemente Dios lo menciona de esa manera. Y cuando aquellos fariseos tomaron esa decisión de elegir a Barrabás en lugar de Cristo, y me voy a apartar por un segundo de este tema, porque no es lo que estamos tratando, pero no quiero desperdiciarlo. Bueno, muchas veces se ha dicho que, y no es así, que Dios castigó a aquel pueblo porque aquel pueblo buscó la muerte de su hijo. Y no habla de un Dios de amor de ninguna manera. Muchas veces lo escucharon en la calle, es decir, bueno, Dios al final finalmente hizo justicia sobre aquel pueblo. Pero no fue así, hermano. Porque estamos hablando de Dios y no de ese pueblo. Dios era un Dios de amor. Y fue Cristo y a esto no ha servido todo lo que hemos estado en este momento leyendo. Cristo impidió que aquellos Mesías llevaran a cabo su cometido. Fracasó Teudas, fracasó Guda el Galileo, pero finalmente Barrabás lo escogió el pueblo. ¿Y qué hizo Jesús? Con lágrimas en los ojos. Dejó que ese falso Mesía, mejor dicho, el espíritu de ese falso Mesía prosperase y fue así que si ustedes buscan en la historia, en el sitio de Jerusalén dice que hubo uno que levantó al pueblo contra Roma y eso llevó a que Jerusalén fuese destruida. Es decir, Cristo venía, digamos, impidiendo la obra de todos estos falsos Mesías para que no sufriese las consecuencias de apartarse de él. pero finalmente no pudo hacer más y dejó que las cosas siguiesen su curso. Es decir, Dios no es un Dios de venganza para nada. Muchas veces uno lo escucha en la calle, pareciera como que es un Dios justiciero para nada, es un Dios de misericordia. Después de esto fue conducido al Monte Calvario. Busquemos Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hasta acá habíamos hablado de Cristo, el verdadero Mesías y Barrabás. Y ahora entramos teniendo conocimiento de quién era Barrabás, entramos en la segunda reflexión de esta mañana que es Jesús y los dos ladrones. Es decir, Marcos 15, 27 nos está diciendo que Jesús no fue solo al Monte Calvario, sino que junto con él sufrieron la misma condenación dos personas. Y lo curioso de esto, ¿habrá habido muchas personas en ese momento? Por supuesto que sí, sabemos que había una gran multitud que iba detrás de todo este problema. Pero sin embargo Dios destaca estas dos personas, los dos, digamos, los dos ladrones. Ya sabemos lo que es la palabra ladrón. ¿Qué dice el Espíritu de Provecía en página 451 del Deseado de toda la gente? Dice, dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús. Es decir, ellos también habían sido partícipes de la obra que estaba llevando delante Barrabás. Por lo tanto, ellos por eso sufrían la muerte en la cruz. Es decir, porque se habían revelado contra el gobierno romano. ¿Por qué destaca Dios estas dos personas? Y a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, en la palabra de Dios. a Barrabás lo menciona por su nombre, no así a los dos ladrones. Es decir, Barrabás era famoso, los dos ladrones no. Cuando uno ve un movimiento sedicioso siempre identifica al líder, a los otros no, porque es el líder el que va haciendo los cambios, digamos, en el movimiento. No interesa a las personas que van atrás de él, pero para Dios sí interesaba. Pero no lo menciona por nombre, ¿por qué? Porque no ejercían ningún tipo de influencia en la sociedad, pero sí que es lo que estuvimos viendo hace un rato con el joven rico y con otros personajes que aparecen en la Biblia y no se dan el nombre. Que estos dos ladrones ejercen en nuestra vida un mensaje espiritual. Y eso es lo que vamos a ver también en esta mañana. Es decir, Barrabás no ejerce ningún mensaje espiritual sobre aquel que lo escucha, pero sí los dos ladrones. Y muchas veces hasta se ha sacado fuera de contexto esa interpretación del mensaje porque se lo ha tomado a uno solo de ellos para llegar a entender y comprender qué es lo que pasó en la cruz, cuando los dos tienen que ser tomados juntamente. vamos a leer Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados. Es decir, vimos que lo vuelvo a repetir Cristo y Barrabás el tema era si quién era el Mesías pero aquí en la escena del Calvario es Jesús el que libra de pecado a su pueblo. Es decir, por eso puse el nombre de Cristo primeramente y el nombre de Jesús cuando está con los dos ladrones. Él había venido a cargar con los pecados de su pueblo y entregar su vida por el pecador. Las profecías todas las profecías hacían referencia a ello. Es decir, no había excusa para nadie. ¿Y qué fue lo que ocurrió, digamos, con los dos ladrones? Busquemos Lucas 23 al 29 Lucas 23 29 no dice la palabra de Dios 23 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, aquel que había acompañado a Barrabás en sus fechorías seguía con la misma postura. Es decir, quería que Cristo fuese al igual que Barrabás aquel que le resolviese los problemas terrenales. Pero no así ocurrió con quién. Leamos lo que pasó con el otro ladrón. Lucas 23 42 que dice y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué había pasado con aquel ladrón? Y ahora voy a compartir con ustedes lo que dice la palabra del Espíritu y Provecía en Deseado de toda la gente en la página 455. Dice ese hombre no era un criminal empedernido. Muchas veces he escuchado cuando habíamos dado estudios bíblicos o en mi familia. Bueno, pero si uno se arrepiente a último momento no era el caso. No era la persona que conociendo la verdad a último momento hizo el cambio porque no es así. Sino que esta persona era diferente. La experiencia de su vida había sido totalmente distinta. Dice ese hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por causa de su enseñanza pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción se había hundido más y más en el pecado. Había oído a Pilato declarar ningún delito hayo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes lo atormentaban penetró en su corazón la convicción de que es el Cristo. Él supo ver el Cristo. Y aquí hay una cosa que me llamó la atención ¿no? Nos llama la atención. De golpe aparece el ladrón a cruz pero sin embargo como la palabra de Dios habla solamente de de lo que padeció Cristo pero él estaba a su lado en la sentencia él estaba viendo su sentencia personal lo iba acompañando a Jesús no porque acompañara a Jesús porque también él estaba siendo juzgado junto con Barrabás y el otro ladrón y mientras él era juzgado es decir mientras él veía las consecuencias de su pecado empezó a conocer a Jesús y a medida que esa noche iba recorriendo con él digamos los pasos que se siguen en un juicio empezó a ver y comprender y entender a Jesús y tomó por fin la mejor decisión de su vida reconocer a Cristo como su salvador personal muchas veces por eso vuelvo a repetir se compara al ladrón a cruz como una persona que conociendo la verdad a último momento se arrepiente no es así sino que era una persona que si bien gustaba de Cristo había sido confundido por las malas enseñanzas y Dios le dio esa oportunidad vamos a seguir hablando sobre la digamos y concluyendo sobre esta meditación cuáles son las consecuencias para el día de hoy en nuestras vidas y para ello voy a compartir en esta mañana una profecía que curiosamente Jesús la presenta horas antes de vivir el Calvario como que ambas cosas estaban íntimamente ligadas dice no la presentó mucho tiempo antes sino pocas horas antes como para que uno leyese las dos cosas juntamente busquemos Lucas que más se ajusta a lo que estamos meditando en esta mañana si bien la palabra de Dios lo que Cristo dijo aparece en Mateo 24 en Marcos 13 y Lucas 21 lo que más se ajusta a lo que hoy vamos a hablar es Lucas 21 y por eso vamos a ir a ese tema y que nos habla Lucas 21 sobre que va a pasar dice señales el título que fue expuesto por los hombres por supuesto señales antes del fin y estamos viviendo cerca de ese tiempo hermano por eso es una cosa que nos llega muy de cerca y le preguntaron diciendo maestro ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? él entonces dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ello como si le estuviera hablando a los que compartieron la cruz con él es decir estamos cerca de la venida de Cristo hay muchas personas que valiéndose de la palabra dicen que Cristo está cerca el otro día casualmente estaba esperando en el banco ser atendido y la persona que estaba atrás le quise compartir el mensaje de la venida de Cristo y él me dijo sí ya lo sé y me sorprendió digo y qué es lo que vos sabés no, me lo han dicho no, dicen una persona que no lee las escrituras me llamó mucho eso la atención y no es la primera vez que lo escucho es decir como que en este momento hay muchas personas que están sintiendo como que algo raro está por suceder es decir y acá vamos haciendo la comparación en tiempos de Cristo y no nos damos cuenta estaba Barrabás simultáneamente con Cristo la palabra de Dios no lo registra porque no hay ningún mensaje espiritual de Barrabás por eso solamente queda su palabra su nombre pero simultáneamente y el pueblo tenía que escoger entre Barrabás y Cristo hoy tal vez estemos hablando de la venida del Señor de su reino celestial del arrepentimiento pero también hay otro mensaje simultáneo que se escucha en las calles que dice la palabra de Dios oiréis que vuelvo a repetir dice mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ellos y que podemos leer más adelante cuando oigáis de guerra y sedicionen no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente tal vez estemos escuchando por ahí que están sucediendo cosas que peligrosas para este mundo no quiero hacer política no es el caso pero veo que hay cierta inquietud y la hermana Huay dice que a medida que se vaya acercando la venida de Cristo los dirigentes del mundo se van a poner inquietos viendo que algo está por suceder que no lo pueden manejar no lo pueden controlar y sabemos nosotros que hay una persona un ser invisible a nuestros ojos que está obrando a través de todo y que el mundo no sabe que existe y él es el que está llevando las cosas adelante pero que dice la palabra de Dios en Lucas 21 del 12 al 15 pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagogia y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre esto será o será ocasión para dar testimonio es decir hermanos en un futuro y tal vez muy cercano va a ocurrir esta situación así como con Cristo fue imprevista es decir está hablando y de golpe Dios permitió que se dieran la circunstancia que lo llevarían a vivir esa experiencia en este mundo es decir que es lo que nosotros tenemos que sacar de enseñanza en todo esto hermanos que debemos tener un conocimiento cada vez mayor acerca de Jesús para que para que otros puedan ver en él el hijo de Dios que no han conocido por medio de otros mesías que están apareciendo en este mundo tenemos que mostrarle al mundo al hijo de Dios como espiador de los pecados para que muchos lo puedan aceptar porque cuando se han llevado ante jueces y gobernadores esas personas las cuales menciona Dios muchos tomarán la decisión de seguir el camino de Jesús y dice la hermana White lo que a otros les llevó muchos años para ser transformados ellos lo deberán vivir en breve tiempo y esa fue la experiencia del ladrón de la cruz es decir todos entrarán transformados al cielo uno transformado por mucho tiempo y otro por breve tiempo y ese tiempo de llevar el mensaje está cerca por eso hermanos en esta mañana tomando digamos la responsabilidad de llevar adelante ese mensaje que no sabemos en que circunstancias se van a presentar debemos aprovecharla para conocer más a Jesús para que por medio de nuestras palabras y acá que dice proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan es decir hermanos y otra enseñanza que uno puede sacar en todo esto es que los dirigentes al igual que Pilato dudarán y habrá tal vez dirigentes religiosos que entre Barrabás y aquellos que presentan a Cristo elegirán a Barrabás sabemos que va a ocurrir en la palabra de Dios y está claro pero tenemos que estar tranquilos y confiados porque así como Jesús por medio de la fe cumplió el cometido que el Padre le había encomendado nosotros también podemos tener esa fe que Él tuvo y llevar adelante lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que Dios nos bendiga Amén 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 Amén